Por muy esperada que fuese, no deja de producirnos a todos un pozo de tristeza. Porque eso, tristeza, es lo que nos causa tener que anunciarles que hemos tomado la decisión de suspender las fiestas de San Fermín de este año. Ya lo han escuchado. Se suspenden los San Fermines en julio por el coronavirus. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa en funciones. De esta forma, Pamplona se queda sin su fiesta más universal este año. Hasta nuevo aviso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ese nuevo aviso lo marcará, ha dicho el Ayuntamiento, la propia situación sanitaria en la que nos encontraremos. Se hace oficial un triste anuncio con el que se especulaba desde hacía días. Enseguida les damos más detalles. En un día en el que en Navarra se registran 11 fallecidos más, acercándose ya al umbral de los 400. En el conjunto de España, ligero repunte también de muertes. Lo cierto es que seguimos manteniendo una tendencia claramente descendente en los últimos días con el número de fallecidos que representa estos 430. Por cierto, que desde esta semana en Navarra se van a hacer las pruebas PCR a personas que den síntomas en atención primaria, no solo en hospitales. Las mascarillas además vuelven poco a poco a las farmacias, pero algunas a precios desorbitados que marcan los proveedores. Hoy el gobierno central limitará su precio máximo, algo que también defienden desde el Colegio de Farmacéuticos de Navarra, que proponen además entregarlas con la tarjeta sanitaria. Pues nosotros no queremos hacer negocio. Por eso nosotros acogimos muy bien la idea, incluso la propusimos, de que se interviniese el precio de las mascarillas. Nos parece que especular con la salud no es necesario ni conveniente. Incluso nos ofrecimos a dispensarlas sin ningún tipo de beneficio. Y hoy también veremos cómo se vive el coronavirus en la cárcel. En la de Pamplona no hay de momento ningún caso. Hemos hablado con una abogada que denuncia falta de material sanitario en esta y en otras prisiones y además pide la escarcelación de enfermos crónicos ante el riesgo que supone para ellos el COVID. Y también estaremos en el Banco de Alimentos de Navarra, que acaba de lanzar una campaña para conseguir donativos. Están desbordados ante la gran demanda de nuevas familias que necesitan su ayuda por la crisis del coronavirus. Unas 200 se han sumado en las últimas dos semanas. El Navarra Arena podría acoger la fase final de la ACB. Este organismo tantea varias instalaciones, entre las que se encuentra la situada en Pamplona, después de decidir ayer que en caso de que se pueda reanudar la competición, esta se decida con una fase final entre los 12 primeros clasificados. Gran Canaria y Andorra ya han mostrado su candidatura a la ACB. Buscan más opciones, entre estas el Navarra Arena sería la única neutral. Desde aquí a la ACB.